Vamos a trabajar el último numerito por parte del Rubanei Por parte del Rubanei vamos a trabajar este numerito sabroso para que Bueno pues se quede de recuerdo para mi compadre 9-2 y Brendita Records Tocha, la banda sabrosa del Rubanei Vamos a dedicarles un numerito que como me encanta para la gente del Rubanei Para mi compadre 9-2 y Brendita Records Siempre apoyando con la buena música, como no para O para mi chomaco Para mi chomaco, la banda de los ojos rojos inseparables Y Tocha, la banda de Rubanei Davidos y caballeros, vámonos con este numeroso sabroso Algo de la música nueva que está pegando como contuvo Pero ahora con el grupazo Los rumberos están Para 9-2 y Brendita Records, toda la banda de Nueva York Dice Disco estreno Rumberos Star Oye Para Irma Ávila Saluditos desde Zompango Migajas de amor en breve A esta hora está llamando mi E El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Andrés Ambrós Dice No me llames más No me escribas No me llames más No pienses en volver Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más Ajá No me escribas más No vengas Para 9-2 y Brendita Records Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas más Dice Oye Oye Que sabor sabroso De hermano Estamos grabando el disco de la noche Migajas de amor Para Irma Ávila en breve Para Brenda A esta hora está llamando mi E DJ Marcos Naltica en Puebla Toda la banda sabrosa Dice Si ella ya me quiere volver a ver ¿Cómo se llama? Y le voy a responder No me llames más Para dejarte saber Dice No me llames más No me escribas más No pienses en volver Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas más Sea Romero Sesta Lo nuevo, nuevo de Romero Sesta No me llames más Tenga la jubia Sabroso dice Mi gente de Guamancla con la escala Ándale Los tambores Rico los tambores Sabroso, yeah No me llames más No me escribas más No pienses en volver No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas más Sabroso dice Hay nada más Qué bonito número para la banda El numerito que está causando sensación Aquí en Los Ángeles, California No me llames más 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 No me llames más